Yo quiero que tu estés caliente, un beso ya no es suficiente Ponte a riente para que me lo hagas de frente No importa que ya no te conozca, dale, pinta de esta boca Oye, dale, mami Yo te quiero así, así como me gusta Te voy a decirte en una presa fácil You know I fuck you well, yeah Llamas aquí lo tuyo de rumba caliente Mientras ya vi de bloque, metiendo, sacando, llamando, vendiendo, presiendo Tú sabes que todos los cines y todos los cines están encendiendo Moverme la tapa que yo poco a poco tu cuerpo lo voy obteniendo Seguime bailando muñeca que yo con la mente te voy poniendo Si enamorado me tiene trabando que niña saliendo hasta aquí Un volumen me tiene alterado que es bello como me arrepienta Yo no sé perra, quiero que sea loca pero que no sea una pasta Y bate lo mío y ya te vi, volvete una tata Día del bloque improvisando aquí en Kintas de La Bocana Mi letra bien bacana, pues sí Día del bloque le metí aquí con Winnie, con Sergi Tú ves que yo le meto mucho mi fight, dame el fight Que es lo que hay, como fue viejo Troy Aquí con DJ, pero hoy no No